interesante pero simple el otro tema es la muerte la personificación de la muerte amigas consideren esta esta imagen y esta película de un mar barman la persona ficación de la muerte es un hombre vestido con la ropa llevo una herramienta para cosechar cultivos la muerte también está llevando a los vivos a la salida de la vida hay muchas metáforas en esta imagen la muerte es una figura religiosa un monje las personas son plantas en una sistema agricultura y la muerte realiza la cosecha pero en esta imagen los vivos no están siendo cortados los personas se van él se las llevan la muerte en esta imagen es una conexión adiós un cegador y alguien que ayuda a la salida al otro mundo inconsistente los tres no pueden obtener de una vez pero en esa imagen los tres están allí y en la película la muerte es un jugador de ajedrez también estos programas que ofrezco y esto es el partí y lo aquí esto programa no es una obra de arte o poesía ah no todavía no es una semilla no es tierra para la semilla y en el mejor de los casos es una celosía o un enrejado que les permite cultivar algo para empezar y incluido a los de los nombres de la muerte y en roja y también hay un poco de metáforas sobre la muerte pero deben completar esto con su imaginación tanto personal como cultural elplantar rafael quiere es introducir a estos archivos muy bien y que preparó un archivo un poco en una lógica pero nos estamos en unos minutos preparó un archivo muy interesante en las en estos juegos que él habla sobre la muerte entonces nika al igual que puede ser o sea la copita o cuando igual ah y si no lo había visto entonces en el chat ustedes pueden ver el archivo que se llama aventuras y la idea sería que tomen ese archivo lo copien en su computadora y lo salven como lo hicimos anteriormente con milton para que podamos jugar con él y modificarlo ese es el objetivo soy claro en este aspecto hay alguna duda por ahora sí a 2 por favor todo el mundo copie en lo que está en el chat el archivo aventuras lo bajan a en su disco duro le ponen otro nombre y como decía bien milton sin que se cambie la extensión html eso es importante si antes antes descargar descargar el archivo si ya alguien tiene problemas para descargarlo no si todo el mundo lo tiene entonces se hace lo mismo no en copiar el código fuente si lo o lo es si puedes copiar el código fuente o el archivo simplemente lo salvas con un nombre diferente para no alterar el original y lo puedes abrir con un editor de texto si por ejemplo aquí tengo el editor atom pero notepad en windows es ok y este es el código fuente para la página Se consiste en HTML Que presenta La organización del documento CSS Para Para la Aperiencia visual Y Un programa Aquí En JavaScript Y este texto aquí Quatro Quatro líneas Con Varios Opciones En Cada línea Se pueden Modificar Rafael Quieres Si un segundo nada más Tina tenía problemas para bajar Su archivo Abren la liga Que mandó Nick Les va a aparecer El Archivo Y para trabajarlo Le ponen Salvar En su disco duro Si están en Windows Con control derecha Pone guardar como Perfecto Ya todo mundo Lo tiene Entonces Si Ya Perdón Nick Si Si Quieren Pueden Eliminar Leñas Como esto El Monje El Jurador El Segador Y En Otra Ventana La muerte De Oaxaca Es Ahora La muerte De Ingmar Bergman El Número De Opciones En Una Línea Se Pueden Cambiar Más O Menos La muerte La muerte La muerte De La muerte De La muerte Sí, ¿hay preguntas? Alguien, para todo el mundo es claro, voy a resumir rápidamente lo que hemos hecho. Nick nos puso una liga donde bajamos un archivo HTML que se llama Aventuras. En ese archivo, inspirado en cómo se nombra en Oaxaca a la muerte, alguno de los nombres que se usa, genera una serie de frases que hace referencia a la muerte. Doña Elegante coseche el árbol. Va buscando diferentes formas de expresar metafóricamente eso. Entonces, si abrimos ese archivo HTML con un editor de texto, como hicimos con Milton, podemos ver lo que está detrás de ello. Y hay una parte que es donde dice script, donde están las frases. Otra vez, no hay que modificar el código. Lo que vamos a jugar es con las frases. Inicialmente, solo necesitas modificar el texto con las líneas y opciones. Pero, es parte del programa. Y cuando examina el código y el programa, es aquí. Está aquí. Sí. Entonces, la idea es que se puede jugar con este texto. Y se pueden hacer nuevas creaciones de acuerdo a nuestra propia idiosincrasia, a nuestra propia forma de ver la muerte, ¿no? El programa tiene cuatro líneas donde están los textos. La primera dice doña y la dama, que es el original. Luego, dientona, flaca, osamente, elegante. Y luego, consume, cosecha, camina con, visita. La manzana, la planta, el árbol. Aquí, lo que vamos a hacer es jugar y reflejar ustedes sus propias metáforas de la muerte, con, tomando como base esto. Se puede modificar. Cada línea es una parte del texto. Y entonces, habrá que modificarla adecuadamente para que produzca algo interesante. Sí, es claro todo esto. ¿Alguien tiene alguna duda? Pero ahora no, gracias. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Todo el mundo ha podido abrir el texto, bajarlo, abrirlo y ver las líneas? Sí. Entonces, Nick hizo algunas modificaciones usando la metáfora de la película, la que hizo mención. Por eso ponía el cegador y demás. Entonces, la invitación es ahora que ustedes hagan sus propias modificaciones para compartirlas, ¿no? Para ver qué podemos tener. Yo voy a hacer las mías también. A partir de esa imagen o, digamos, podemos jugar con otra imagen. Sí, a partir del archivo, más que una imagen del archivo que bajaron, el archivo que nos puso Nick en el chat. Y se lo bajamos, lo puedes abrir con un programa de texto. Sí, sí, sí. Es un pequeño el programa donde dice script. Ahí están los textos que son los que aparecen en pantalla, ¿sí? Esos textos. Y esos son con los que habría que jugar. Noten que están separados por dos puntos. Doña, dos puntos. La dama, dos puntos. Entonces, lo que ustedes modifiquen, que siga ese mismo formato. Si quieren poner más personajes que puedan representar la muerte desde su propia referencia cultural, los pondrían ahí el nombre y dos puntos. Nombre y dos puntos. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda? No, 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 no. Una vez modificados, ¿compartimos el archivo o qué hacemos? Sí, lo que vamos a hacer, bueno, hay que salvarlo. Lo primero, salvarlo es importante, salvarlo como HTML. Si ya lo salvaron y le dan doble clic o actualizan su navegador, podrán ver las correcciones en su página. Por cierto, si ven en la página web, dice por, y ahí dice tu nombre. Si buscan esa parte que está al final del archivo, lo modifican y ahí ponen su nombre para que aparezca quién es el autor. Entonces, lo salvan y si lo actualizan o lo vuelven a abrir, verán ya que, este... Lo siento, eh, necesitando rebotear. Sí, aquí tengo un ejemplo cuando... Cuando todas las palabras están... Nuevo. Están nuevas. Todos, 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 todos... Nick, ¿quieres que compartamos todos lo que hemos hecho? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿alguien? ¿Alguien? Sí. Participantes pueden leer los resultados. Sí. Resultados. ¿Quiere leernos, por favor? ¿Compartimos la pantalla o solo lo leemos? Compartir la pantalla también puede ser, como gustes. Sí, claro. Sin problema. Voy a compartirla aquí. No la vemos. No la vemos. Si no, voy compartiendo el mío. Dale, me compartimos. Un modo es compartir una ventana, pero también es posible leer. Perfecto. No sé si ahí se ve mi pantalla. No. ¿No? No. Ya la veo. ¿En J? J. Si no, también está compartida. ¿Me ven a mí, entonces, o no? No. Me veo un símbolo raro. No, no. Ah. Raro. Pero le... Tengo las voces también. Sí, lo leo, lo leo. Tenemos las voces, ¿sí? Sí. A ver, se lee. El adiós junto a tus hijos me recuerdan los descuidos. El adiós en adornos escapa por los descuidos. El final del principio, utilizando tus dientes como corona, escapa por la verdad. La pausa junto a tus hijos me recuerda el atardecer. El adiós junto a tus hijos me recuerda el atardecer. El final del principio, llorando de alegría, escapa por la verdad. El silencio junto a tus hijos se cuela hacia los descuidos. La pausa junto a tus hijos escapa por los descuidos. Y la pausa, utilizando tus dientes como corona, escapa por mi deseo de cerrar y salir. Wow. Interesante. Oh, sí. Bastante. Y esa combinación, ¿no? De salir y... Me gustó. ¿Qué opinan los demás? Muy bueno. Muy bueno también. Gracias. A ver, ¿quién más nos comparte? Milton. ¿Tú quieres hablar? Bueno. Yo... Perdón, yo compartí aquí. Perdón, Milton, me te salté aquí. No, no, no. ¿Están viendo mi pantalla? No, no, no. Yo tradujé al portugués. Ah, buenísimo. Ah, buenísimo. Entonces, el botón aquí, entonces, las aventuras de la muerte. O cegador danzante rejeita el destino. O cegador magra xinga las memorias. A feira elegante adora el cielo. Dona magra rejeita el destino. A feira danzante costura las árvores. A señora taciturna adora el cielo. O cegador taciturna adora el reflejo. A señora elegante Shigusou. ¡Wow! Suena maravilloso. ¡Excelente! ¡Wow! Eso sí, porque escuché hace... Antes que... Tú eres de Colombia o Argentina, no me acuerdo. Yo soy de Colombia, pero vivo en San Pablo. Exacto. Entonces, aquí hay una buena mezcla, ¿no? De lo que has vivido, ahí estudiaste, ¿no? Me parece tu doctorado, escuché al principio, ¿no? Sí, sí, mi doctorado aquí en San Pablo. Entonces, fue interesante esto, porque estás mezclando esos diferentes aspectos culturales. Y aparte, suena precioso el portugués. Milton, gracias. Bueno, a ver, yo me fui por otro tipo de beta. El gato que piensa en el pasado lame el estadio. El stripper que se arrepiente consume la cárcel. La monja elegante acaricia el abismo. El gato anhelante consume la cárcel. El gato irreverente lame el baño. El ornitorrinco del que te hablaba lame el baño. La monja que piensa en el pasado consume el baño. Y el stripper que se arrepiente piensa en la cárcel. Buenísimo. Oh, me gusta el stripper que se arrepiente. Si es que si eres stripper no hay que arrepentirse. ¿Quién más nos comparte? A mí me gustaría compartir. Sí. Ajá. A ver, voy a intentar compartir mi pantalla. Si no, pues entonces este. Lo leo. Muy bien. A ver. Ahí se ve. Yo no la veo. ¿La ven ustedes? Algo gris. Una pantalla gris, pero vemos algo. Bueno, le puse las aventuras de la muerte. Por el muchacho triste. Y... Mis bigotones, que lética, escupe a mi suegra. Pero a veces también. Mis bigotona insípida, violenta a mi suegra. Pero a veces también. Mis bigotona esquelética, violenta a la noche. Pero a veces también. Mis bigotona flaca, jalona al futuro. La señorita fifí, violenta a mi suegra. La mujer de negro fifí, violenta el futuro. La señorita esquelética, manosea a la noche. y la mujer de negro fifí escupe la noche están buenas esas de las fifí me gustaron ¿quién más nos comparte alguna? bueno pues yo voy a leerlo venga dice el fin bello deslumbra en la noche el fin del mundo colapsa con el atardecer el fin del mundo colapsa con la noche la muerte total consume el atardecer el fin bello deslumbra en el atardecer la muerte contraria consume el universo y así también muy buenos muy buenos ¿alguien falta que nos quiera que nos quiera compartir los de negro que son pantallas negras? ¿nadie? yo les comparto algunos hice unos pequeños cambios no tan interesantes como los suyos pero bueno dice la dama escalofriante camina con el niño la cuatlicue de negro camina con el niño déjenme buscar una que esté mejor la catrina elegante camina con el niño todas son con el niño ¿verdad? doña de negro esta está buena la cuatlicue elegante consume al niño entonces está buena para los que no sepan la catrina cuatlicue es una diosa mexica bastante potente ¿quién más nos comparte algo más? Beatriz ¿tú no nos compartes algo? es que son muy malos los míos dejan mucho después de oír los de los demás los míos dejan mucho yo ya me animé venga a ver a ver qué pasa por aquí la viuda dientona cosecha la planta la trama flaca camina con el atardecer de luto dientona visita velatorio la trama flaca visita los perros creyentes de luto osamenta camina con el atardecer de luto dientona cosecha los perros creyentes de luto dientona la viuda la viuda flaca consume el atardecer la viuda esto también la viuda dientona visita el atardecer la viuda elegante visita el árbol de luto osamenta cosecha el árbol más o menos un poco eso muy bien están mucho mejores que los míos sin duda a mí me creen bastante mona alzó la mano a ver acá tengo problemas técnicos porque estoy con dos computadoras pero hice una versión feminista ah perfecto a ver y doña el pañuelo verde la fuerte feminista protesta la brillantina doña punqueta protesta el spray la fuerte feminista el spray doña punqueta contra el patriarcado el pañuelo verde la fuerte punqueta contra el patriarcado la brillantina doña pintona fuerza la brillantina la fuerte guerrera grita con el señuelo verde, la fuerte cantona grita con el señuelo verde es súper, 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 etcétera muy buenas muy, muy buenas alguien no, la guerrera grita contra el atardecer se quedó un atardecer excelente alguien más, nos falta alguien más que nos quiera compartir tú, Nick pues tengo dos ideas no, no, no quiero compartir algo, pero tengo un archivo adicional y todos pueden descargar aventuras2.html y un esto archivo la programa no es tan simple pero son dependencias en número y género se pueden poner texto como le abra la puerta a y la sistema bueno bueno si funciona si funciona rafael rafael is this an old version of the file no creo que está bien no funciona aquí correctamente pero la dependencia en número aquí la dependencia en número funciona a doña elegante le gusta es cambiado a doña elegante le gustan las luchas las luces con elaboración la la función general puede puede funciona con las dependencias de número y género esta es una dirección para desarrollar aventuras de más complexidad si perdón no más para aclarar a nick si es claro en español tenemos problemas de género y número eso complica desarrollar este tipo de programas y nick en el archivo que está mostrando ahorita ha hecho correcciones para poder incluir variaciones que tomen en cuenta el género y el número sí perdón necesito a en necesito escribir más en este archivo pero es un ejemplo de adicional desarrollando también es posible porque tengo metáforas inconsistentes metáforas de la muerte que son inconsistentes es posible que las personas aquí pueden combinar las metáforas de otras participantes en este taller es posible ser como ladrones y utilizar las metáforas de otras y producir una nueva idea nuevas combinaciones de metáforas Rafael puedes estar diciendo es que esta idea de Nick me parece genial si pudiéramos con lo que hemos escuchado de los otros hacer alguna combinación de ideas juntar lo feminista con lo portugués no sé cosas de ese estilo creo que podría ser algo también bastante rico interesante de este taller el poder adaptarse y robarse no no plagiar pero si robarse ciertas ideas para crear algo diferente junto con lo que uno mismo tiene creo que esta idea de Nick es muy interesante y podría resultar cosas muy productivas escuchamos ejemplos muy buenos hoy creo que valdría la pena tomar algunos y combinarlo con nuestras ideas esa sería como como la tarea porque ya el tiempo se nos vino encima sería como la tarea de llevar a cabo y la otra tal vez jugar con el archivo el segundo archivo que envió Nick aunque es necesario mejorarlo pero el hecho de que tome en cuenta el género y el número pues no es algo trivial y me parece que es un buen experimento comparar los dos archivos el primero que es muy simple con este y poder jugar un poco también con este asunto del género y del número pues este si me si me deja Rafael a lo mejor lo que podríamos hacer es los archivos que generaron si quieren mándenmelos al final los colocamos en un especial de lo que fue el taller y igual pueden aportar como una palabra o como les gustaría modificar este grupal ¿no? y trabajamos en algo ahí tal vez en GIT o en alguna otra cosa ¿no? podría ser yo creo que por ahí es una propuesta no sé si les parezca sí sí me parece a mí muy buena idea ¿no? buen idea super digo para que hagamos ahí algo un objeto colectivo de lo que va pasando ¿no? y una misma memoria ¿no? que es a lo que también va un poco esta grabación me parece a mí excelente y no sé si alguien tenga alguna duda algo que quiera preguntar antes de ¿cuánto nos queda Vinicius? nos quedan todavía unos cinco minutitos diez minutitos tenemos sí sin problemas muchas gracias para la paciencia todo gracias 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 yo quiero decir algo pero antes me gustaría ver si hay alguna duda ¿no? todo para todo el mundo es claro las ideas lo que se expuso Nick bueno yo Nick yo quiero me parece muy relevante que Nick haya tomado la iniciativa de venir a compartir con nosotros en español todo lo que lo que hace ¿no? yo creo que es de mucho mucho mérito él preparó el material en español él se preocupó porque todo estuviera y él vino a nuestro medio ¿no? latino a a compartir ¿no? Nick es una figura bastante relevante ustedes lo saben en la literatura electrónica muy muy relevante y realmente me me emociona el que él haya tomado esta iniciativa por supuesto cuando me dijo que se lo apoyaban no lo dudé un segundo así es que Nick muchas gracias por por compartirnos en español todo esto creo que es muy muy valioso este asunto así es que bueno pues si nadie tiene una no tiene más duda este pues podríamos tomar un un descanso y este y no sé yo voy a leer los cuentos de mexica en youtube ¿verdad Vinicio? quedamos correcto correcto yo creo que vamos a cerrar esta esta serie ¿no? con los cuentos de mexica del doctor Rafael Pérez y Pérez que también es parte de de estos agentes computacionales que que escriben estos cuentos y lo vamos a hacer en una manera abierta ¿no? en youtube entonces también yo les pediría si gustan compartir en redes y abrir la conversación dentro de redes estaría súper genial igual nos mudamos a otro espacio pero no nos no perdemos la comunicación para estar chateando para estar hablando preguntando también al doctor digo si quieren estar aquí en el cuarto yo voy a copiar mientras el texto del cuarto para mantener y continuar con el con el registro y pues nada pues eso sería básicamente todo también igual quiero agradecer infinitamente pues a todos los talleristas ¿no? y en especial efectivamente a esa a ese deseo de Nick que en algún momento yo le dije ¿por qué no presentas una obra? y dice no, yo quiero dar un taller y eso yo creo que como dice el doctor es completamente invaluable ¿no? el que venga y no lo venga completamente en español ¿no? muchísimas gracias a todos gracias le pongo en el chat el YouTube la liga YouTube ¿qué haces? gracias gracias chicos gracias entonces aquí ya ¿verdad? ya acabó la onda sí aquí ya acaba quien se quiere estar aquí yo voy a estar copiando los mensajes ¿no? el texto está bien si, yo estoy copiando todo lo de los links y lo del chat y este igual esta vez todas las grabaciones están listas que es genial porque la vez pasada tuvimos un poco de problemas pero este como se dice igual van a estar ahí en internet ¿qué pasó? y este lo de lo de o sea que la serie 1 no se grabó de plano no la serie 1 se grabó pero no está completa no está completa si hay registro pero no está completa ¿no? entonces ese ha sido ese ha sido un problema si ustedes tienen archivos yo voy pidiendo un poco desde hace un rato pero este esta sí está completa y eso me da mucha felicidad va que va bueno pues bueno chicos los esperamos entonces también a la siguiente ¿no? que también va a estar muy la 3 que está está muy buena también va más en relación a interfase aquí tenemos a a dos de las ponentes este de una vez ¿no? Mónica y Tina ¿no? también nos acompaña Alex aún pues nada pues espero que que nos puedan acompañar también sí sí súper gracias no gracias a ustedes chido hasta luego bye 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 inicio una pregunta sí sí me salgo de esto ¿verdad? y ya no vas a ir a YouTube ¿es todo? sí y ahí vamos comentando en los comentarios de allá les digo les dije les dije les dije les dije las nueve por allá doctor gracias doctor dale gracias hasta luego gracias Gracias por ver el video.